Compite contra amigos, oponentes reales o youtubers El ganador recibe todo No es un todo o nada Batallas de cajas, ya en Skin Club Por no jugar durante un mes te lo quitan Es verdad, no jugamos casi, esto hay que decirlo Así que el día de hoy vamos a jugar esta partida de 5 contra 5 Como es con Giris Vamos a depender mucho de ellos Y por supuesto va a ser una partida donde va a haber cortes quitando la bazopia No quiero problemas Igual tengo hasta mi gente muteada y les voy dando la info necesaria Pero no quiero problemas Es que a mi me tocan siempre trolls y afks Siempre, esto es como en el lol La gente que no sale de plata dice que son plata por la culpa del otro Voy a perder por su culpa, ya lo veréis Chavales, os presento al equipo Bueno, tenemos claro Mira, Finlandia Tenemos claro que la comunicación no va a ser nuestra puerta, eh chicos Me voy solo a ver, no tiene sentido Yo voy a jugar muy perry Vamos a hacer el piqueo 3, 2, 1 Second mid, second mid, second mid, chicos Hay que ir a second mid Oh, buena, si no Voy a avanzar, no debería, pero bueno Ya sabéis como soy Se están sacando la polla, eh, mi equipo es buenísimo Ale Qué grandes No he hecho nada Esto no va a ser típico, eh Os lo digo de verdad Esto no va a ser típico A ver, su fusil es MP9 Una piñita Y un fuego para evitar el rost Van a venir como locos Ah, volando Volando Seguid viniendo por mí ¿Ves mi sitio? Qué bueno, eh Bien defendido Ha ido muy wargo Ha ido muy, muy wargo Es que si no gano la partida No me van a dar el rango, tío Y a ver qué rango me dan Porque esa es otra Vale, no tiene pinta de que vengan Vamos a tirar la piña ¿Me pino? Ya está, ya está Hemos hecho todo Si el tío se queda aquí Yo me quedo con él Si el tío retrocede Yo también me voy con él Nos queda uno Good job Qué buena, tío 3-0 me gusta, eh Me da confianza esta partida Están yendo para allá Están yendo para allá Tengo que ir rápido Good job Una quita para papá Una quita para papá Thank you Buena Vamos, chavales Mi puta madre Coño, qué mierda de timing que tengo Joder, qué susto me he dado Mierda Hostia, me ha asustado, eh Ay, no me lo puedo creer Cacharraco Cacharraco de la verna Bueno, la primera ronda que nos meten No vamos mal 5-1 Pero sí que es verdad Que han sido muy contundentes allí Me ha dado miedo A mí no me gusta O sea, cuando van tan directos a un punto Les sale bien Lo van a repetir Sorry, que mal, coño Qué mal, coño Con lo bien que estaba jugando con armas ¿Por qué me he metido Con avp? Joder, macho Con piña, tío Y va a tocar, tío Hostia, que lamentable lo que nos acaba de pasar en esta ronda, tío. B, B, can't be, can't be. Hay más, hay más. ¡Iban tocaos! Oh, fuck. B, B. ¿Van dark? Dark. ¿Pucho? Last one. B, B. Nice, nice. Well played. Buena, buena ronda, buena ronda, tío. Ups. Muy bien. Boller, van. Bombe. Short one. Last one probably side. Vale. Ya sabía dónde está. Vamos, chaval. Ok, good job. You've got APP at short. Well played. APP short. Se nos está poniendo... Complicated. Complicated. Me estoy dando cuenta que estoy jugando como si fueran mejores de lo que realmente son. Yo creo que con mantener el pick, en vez de estar tan arriesgando continuamente, creo que podríamos hacerlo mejor. Creo. ¿Qué? ¿Qué? Necesito ayuda, tío. ¡Hola! ¡Equipo! Joder, macho, de verdad. ¡Oh! Hostia, les he dejado pasar a dos. Digo, que entran los cinco. One short. A ver, tío. No me va a pillar más AWP por un motivo, ¿eh? No me va a pillar más AWP por un motivo. Ups. Hostia, la verdad. Bueno, y este... Este en B. No me va a pillar más AWP porque veo que no estoy nada fino con él, tío. O sea, es como que me pongo nervioso. No me ha gustado que vaya directo corriendo. ¡Los días! ¿De acuerdo en banana? ¡Párpado! Hostia, no es madre. ¡Qué hambre tengo! ¡No me lo puedo creer, tío! Yo aquí en una partida que no juego 5 para 5 con mi puta vida. Voy a comer. Acojonante. Lo que no me pasa a mí, no me pasa a la papa. Tengo que beber agua. Me cago en todo. Hay algo mejor cuando tienes hambre. ¡Oh! ¡Es buen momento! ¡Es buen momento! ¡Good job! ¡Qué grandes son mi team, chaval! ¡Soy buenísimo! ¡Ve! Empanadilla de cocido. ¡Está espectacular! ¡Mmm! ¡Good luck! ¡Buenísimo! ¡No, banana! ¡No, banana! ¡No, banana! ¡No, banana! ¡Nice! ¡Ya no estoy! ¡No estoy en la partida, chavales! ¡Estoy comiendo papas! ¡Buenísimo! ¡Madre mía! ¿Cómo me voy a poner? Lo siento, chicos. Tenía muchísimo hambre. ¡Post city! ¡Low! ¡Buenísimo! No, no. ¡Buenísimo, baby! ¡Low! ¡Buenísimo! 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 ¡Chap, chap! ¡Sort one! Andres Que mala suerte, coño ¡Vamos, equipazos! Espectacular Siento que este vídeo se haya convertido en un Poker como mientras juegue, lo vemos, lo siento, de verdad Llevo con hambre desde las 10 de la mañana Son las 3 de la tarde Ha llegado la comida cuando estaba grabando No puedo evitarlo Atento, estaba por ti, mi niño Un me gusta Porque veis que me gusta ¿Qué cojones, tío? Qué torta, chaval La perdemos Go, 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 go ¡Land in! Come on, boosts, boosts, yellow, boosts Last side, care ¡Eso fue fútbol en un nocturno! ¡Porque en un miniatura! Good job, let's go, plants. Prepare. No. Coño de la madre, joder, tío. Hostia puta, macho. Let's fucking go be or not. Go be. Ok, let's go. ¿Qué cojones? Go, 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 go. Coño. Ala, ala, tres humos. Go side, go side plant. Entrate, si os van a acabar matando buenos fuegos, buenos fuegos. Vamos, chavales, coño. Puesto pecho, puesto pecho. Pecho puesto. Vale, vale, queda uno. ¡Ruinas! ¡Vamos! ¡Victoria! Nos la llevamos a ver el rango. Yo digo águila laurel o supreme. De ahí no paso, águila laurel, de hecho. Depende mucho los rangos que sean los otros, ¿eh? Depende muchísimo los rangos que sean los otros. Bueno, no está mal. Nos lo devuelven. Y mirad que la partida ha sido... Uf, quiero un cabrón a cajita que me cague un cuchillo. Bueno. Mirad que la partida tampoco. O sea, hemos empezado muy bien. Pero yo creo que ha sido empezar a comprar OBP y pozo. Celebramos este supreme con cajita Danger Zone. Pasa la... Lo hemos visto todos. Todo el mundo lo sabe. ¡Ah! Bueno, no está mal. Bueno, chavales, hasta aquí el vídeo. Ahora sí que sí. Overwatch será para el próximo o el siguiente vídeo. No sé cuándo lo haré. Pero bueno, espero que os hagáis un montón. Recordad que Skin Club lo tenéis en la descripción. 10% de bonos ahora para depositar. Entráis en el sorteo todo el mundo que deposite de este maldito cacharro. Está guapo, ¿eh? Me gusta. Nos vemos. Adiós. Adiós.